Dice que el licor embriaga las penas y los sentimientos corren por las venas Ven tu mujer y me hagas todo mi amor con ese dulce de tus besos natural sabor Dicen que bebiendo se puede olvidar, dicen que odiando se puede amar Dicen que buscando se puede encontrar esa fruta tu mujer que yo voy a llamar Sabor amén, ven en tus labios mujer, sabor amén cuando rozan por mi piel Sabor amén cuando siento que eres mía, sabor amén va a tener todo tu querer Sabor amén, ven en tus labios mujer, sabor amén cuando rozan por mi piel Sabor amén cuando siento que eres mía, sabor amén va a tener todo tu querer Como tu mujer nadie merece cariño, de amor y ternura y me tratas como un niño Y de tanto amar me ha enseñado a vivir, es como subir al cielo sin tener que morir Sabor amén, ven en tus labios mujer, sabor amén cuando rozan por mi piel Sabor amén cuando siento que eres mía, sabor amén va a tener todo tu querer Sabor amén, ven en tus labios mujer, sabor amén cuando rozan por mi piel Sabor amén cuando siento que eres mía, sabor amén cuando siento que eres mía, sabor amén va a tener todo tu querer Ay ese sabor de tus labios que me hacen adicto a besarlos así No me importa lo que digan nadie, estoy borracho de amor, enamorado de ti Sabor amén, ven en tus labios mujer, sabor amén cuando rozan por mi piel Sabor amén cuando siento que eres mía, sabor amén va a tener todo tu querer Sabor amén, ven en tus labios mujer, sabor amén cuando rozan por mi piel Sabor amén cuando rozan por mi piel